Ok, pues vamos a comenzar con la segunda charla, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la ejaculatoria de la humildad por tres veces. A aquellos que no la conozcan, yo voy a decir, Jesús, manso y humilde de corazón. Se repite, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, se me pasó decirles que si tienen preguntas, vayan anotándolas y espero que nos pueda dar un tiempecito al final. ¿Por qué no durante la charla? Porque muy probablemente puedes preguntar algo que va a venir en la segunda charla o en la tercera. Entonces, si en todas las charlas no hubo nada, dejamos al final un momento de preguntas y todo eso. Pero quiero ya a lo menos hacer dos acercamientos de ustedes. Entonces, el primero me decían, ¿y qué pasa si yo no puedo arrodillarme porque tengo problemas con mi rodilla, etcétera? Evidentemente hay sentido común. Es como si alguien me diga, imagínate, a ese marido que la mujer le cortó las piernas para traerlo cortito, ¿cómo se va a arrodillar? No tiene ni piernas. Entonces, esto evidentemente hay sentido común. Tiene que haber sentido común en la liturgia. Por ejemplo, la mejor manera, si me preguntan a mí de comulgar, es de rodillas y en la boca. Puede haber ciertas disciplinas en ciertas dioses que decís, sí, sí, no, bueno. Pero finalmente es un derecho del laico de poder recibirla en la boca y de rodillas. Entonces, pero muchos toman nuevamente esto de la boca y de rodillas para creerse más santos. Y se escandalizan cuando un sacerdote te dice, no, no, levántese y cometen, dejan ver que no son tan santos. Este sacerdote que entrevisté, doctor en liturgia, me dijo que, no sé, ya no me acuerdo si le dijo, si le pasó a él o le pasó a un compañero sacerdote de él. Que una mujer quería comulgar en la boca y eran tiempos de pandemia. Entonces, el sacerdote le dijo, no, en la mano. Entonces, al final, ella por comulgar, ya recibió al Señor en la mano y con el Señor adentro empezó a decirle, por eso la iglesia está como está, etc. Y ya tienes ya al Señor en la boca y lo único que se te escandaliza es, ponle que haya cometido, no sé, si fue error de sacerdote o no sacerdote y listo. Pero tienes al Señor en la boca. Lo que deja de ver que esta mujer, por muy santa que se sienta en comulgar en la boca, no sabe lo que está comulgando. No sabe quién está recibiendo. Ella misma se evidenció con eso. Entonces, muchas veces en la iglesia podemos tener lo que se llaman actos de proyección. Que lo que no nos gusta en los otros, lo proyectamos. Digo, perdón, lo que no me gusta de mí, lo proyecto en los otros. Entonces, sentido común. Y digo esto porque me acuerdo que una vez, yo estaba cayendo en esto. Me tocó en una misa y era en una universidad y había un sacerdote que ya lo había visto en una ocasión que le pidió a uno y de forma como enojada de que se levantara para comulgar. Que no le iba a dar la comunión si se ponía de rodillas. Entonces, yo fui, dije, ojalá que al menos fue una vez que lo vi. Y estaban dando varios la comunión. Pero ahora yo iba en la filita de él. Entonces, yo me arrodillé para que me pudiera dar la comunión y se volvió a enojar. Se volvió a enojar y me dijo, ponte de pie. Recíbela. Entonces, yo lo recibí. Y ya vas un poquito infectado en tus sentimientos. Entonces, yo iba diciendo, a ver, al final voy a corregir a este sacerdote, etcétera, alguna cosa. Este, porque no estuvo bien. Y estrictamente hablando, no está bien que le haga eso. Y, este, pero dije, no puedo estar pensando en el elefante blanco. ¿En qué le voy a decir? Tengo al Señor adentro. Entonces, a lo mejor me puse a orar. Creo Dios, me habló al corazón y me dijo, mira al sacerdote. Interiormente, mira al sacerdote. Lo mire, mira al sacerdote. Estoy mirando. Mira. Caí en la cuenta. Era prácticamente un anciano de prácticamente dos metros. Sentido común. Sentido común. Lo que le costaría a él doblar esa espalda para darme la comunión. Yo adorrodillado. Cachetada con guante blanco en contra mía. Porque ciertamente es un acto reverente comulgar en la boca y de rodillas. Pero hay sentido común. Hay casos. Luego me tocó un sacerdote que decía que él prefería, que él decía, lo mejor es comulgar en la boca. Dice, pero yo ya he perdido la visión de un ojo y la casi parcialmente la otra para mí. Y precisamente para proteger al Señor me siento más confiado en dárselo en la mano. Entonces, fíjate que ni siquiera es porque, ah, no se cree que el Señor y por eso en la mano es menos reverente. Al contrario, aquí es hasta para cuidar al Señor. Porque se le había caído varias veces al estarlo dando en la boca. Entonces, en la liturgia hay órdenes y todo esto y hay que seguirlas. Se llaman rúbricas. Hay que seguirlas. Pero siempre el sentido común. Si una persona tiene mal su rodilla, evidentemente, pues no es que no quiera adorar al Señor. En ese sentido, existe otro que es la genuflexión. Se puede doblar. Pero, por ejemplo, yo tengo lesión en la espalda. Si supongamos que ahorita lo tuviera muy fuerte, pues ni arrodillarme ni genuflexión. Entonces, interiormente hago un gesto de adoración. Entonces, en la liturgia, sobre todo cuando hay cosas que se salen siempre sentido común. Que a veces es el más ausente de los sentidos. La otra cosa que me mencionaban, y sí quisiera dejarlo aclarado, porque es una cuestión fundamental. Y si no estamos en claro esto, podemos ir en contra de lo que la misma iglesia nos ha dicho. Con la cuestión de los sacramentos. Todo sacramento tiene materia y forma. Si no está la materia y no está la forma, no se da el sacramento. No se da el sacramento. Esto no es opinión de Cristian Huerta. Esta es la doctrina de siempre de la iglesia. La materia del sacramento del bautismo. ¿Alguien la sabe? El agua. No puede ser con Coca-Cola, no puede ser con Pepsi, no puede ser con Tierrita. Tiene que ser, así sea una gota de agua, pero tiene que ser agua. Si no hay agua, no hay sacramento. ¿Por qué? Todo sacramento tiene su materia. La forma del sacramento. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay protestantes que dicen, yo te bautizo en el nombre de Cristo. Disculpenme, eso no es bautismo. Y fíjense lo que voy a decir. Y si pueden, pueden ir a los documentos de la iglesia. Protestantes, o sea, no católicos, pero que fueron bautizados con materia, agua. Y con la fórmula, que es la forma, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ellos se convierten en católicos, la iglesia no los vuelve a bautizar. Porque es grave volver a bautizar. Es un pecado muy grave. Por eso los católicos que se van más bien a otras iglesias protestantes, y allá los bautizan, le digo, allá te remojaron, compadre. Porque el bautismo es único. Y no se acaba. Dentro de los sacramentos, el bautismo se dice, imprime carácter. Tú serás bautizado, así sea que te vayas al infierno, allá vas a ser un bautizado. Condenado, pero bautizado. El bautismo no se borra. Así que si te vas a otra iglesia, te están remojando. El bautismo imprime carácter, deja una huella para siempre. Entonces, sacramento, materia y forma. En la Eucaristía, la materia tiene que ser pan y tiene que ser vino. No puede ser pizza, no puede ser, tiene que ser la materia. Y la forma, las palabras consacratorias, no las que se te vengan en mente. Materia y forma. Levanta la mano a los que están casados. Ok. Me voy a desmayar si no me la responden. De hecho, le voy a decir a mi esposa que va preparando el kit de primeros auxilios. Porque, a ver, ¿quién me puede decir la materia y la forma del sacramento del matrimonio? La materia es el matrimonio, la pareja y la forma del sacerdote. No. El rito del matrimonio. Pero, ¿cuál es la forma? Porque es que es el problema. Ahorita que me hicieron algún comentario de esto, No tenemos la clave de qué es materia y forma. Y si no entendemos esto, vamos a entrar en un montón de confusión. La forma es la mutua donación y aceptación. En el sacramento del matrimonio, los ministros del sacramento no es el sacerdote, es la pareja. Vamos a decir, los sacerdotes del sacramento del matrimonio son la pareja que se está casando. Por eso, un matrimonio puede ser, inclusive, oficiado por un diácono. Ni siquiera tiene que ser sacerdote. Puede ser un diácono. Y antes, y hoy, simplemente porque también un sacramento puede ser válido o válido y legítimo. Ese es el sacramento bien hecho. Válido y legítimo. Y muchas veces puede haber un sacramento que es válido, pero ilegítimo. Ejemplo, un sacerdote bien ordenado, sacerdote bien ordenado, que se va a otra iglesia o funda su propia iglesia, etc., cuando celebra un sacramento es válido, porque el sacerdocio, también como el bautismo, imprime carácter, no se borra. Él será por siempre sacerdote. Pero es ilegítimo, ¿por qué? Porque no tiene la autoridad de la iglesia. Es válido porque siempre será sacerdote, pero es ilegítimo porque el sacerdote no solamente ejerce un sacramento válidamente, sino con la autoridad. Él no se dio el sacerdocio a sí mismo. Responde a una autoridad. Anteriormente, el sacramento del matrimonio no era oficiado por sacerdotes en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque los ministros son el esposo y la esposa. Ahí está la materia y la forma, la fórmula de mutua aceptación y mutua recepción. Me doy y te recibo. Tienen que ser las dos cosas. Entonces, ese mutuo consentimiento de donación y recepción hace allá el sacramento. ¿Por qué después la iglesia mandó que siempre que tiene que estar un ministro, que es el sacerdote o el diácono? Por ejemplo, en las iglesias orientales solamente el sacerdote, ni siquiera el diácono, puede casar. ¿Por qué? Porque evidentemente empezó a globalizarse el mundo y había, sobre todo cuando los comerciantes, entonces había unos que tenían su querida allá, otra allá, otra allá, otra allá. Y la iglesia legisló. Por eso, cuando te bautizaron en esa parroquia donde está tu acta de nacimiento, tu acta de bautismo, si tú vas a casarte, si todo esto, tenemos que pedirla. Y donde yo me casé, tuvieron que dar el reporte allá a Guadalajara, a la parroquia en donde me bautizaron, y ahí queda todo registrado, para que no vengan con que tengan más de una, todo eso. Entonces, tiene una función, pero es una autoridad legítima que Dios le ha dado a nuestros pastores. Pero en una cuestión, por ejemplo, que se nos viene de persecución, México vivió persecución el siglo pasado, y yo me quería casar, pero están cerradas las iglesias, no hay ni sacerdotes, etc. Yo podía ver con mi esposa haber hecho esta cuestión de mutua aceptación y muso consentimiento, es decir, la materia y la forma, hacerla, y estamos legítimamente, válidamente casados. Cuando ya se abran las iglesias y hay un sacerdote, etc., tenemos que acomodar la cuestión legítima que tiene la autoridad de la iglesia. Pero estaríamos perfectamente casados. Igual también con la cuestión del perdón de los pecados. Cuando no había sacerdotes y no se podía confesar, queda la cuestión de un acto de constricción perfecta, que ahorita voy a hablar un poquito también de esto. Si no, pobres, imagínense, sobre todo católicos que están en países que ni sacerdotes hay. ¿Cómo le van a hacer? La confesión es la manera ordinaria de perdonar los pecados, pero por lo tanto hay una manera extraordinaria. Tranquilos, no nos aplica a nosotros. Mientras nosotros tengamos parroquias, nada, que no, yo me confío directamente con Dios, salvo que las iglesias estuvieran cerradas y no hubiera sacerdotes, los tienen presos, o hay pandemia, etc., ahí nos quedaría algo semejante como simplemente hacer un acto de constricción perfecta. Y así con los sacramentos. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque no es opinión personal. Todo sacramento tiene materia y forma. Y si no está la materia y la forma, no se da el sacramento. Ahora, sí voy a hacer una aclaración. ¿Qué pasa? Hay sacerdotes, por ejemplo, que se hacen falsos, que se hacen pasar por sacerdotes, y van y celebran misas en casas y todo esto, no es sacerdote. Por lo tanto, esas misas no son ni válidas ni lícitas. Son inválidas y ilícitas, o no legítimas. O sea, no hay nada ahí. Pero, si la persona de buena fe fue, etc., los frutos que tendría que ver, y no sabía que era falso, si sabes que eres falso y vas a esa misa, etc., tú te embarras solito también. Pero si no sabías, y te confesas con alguien que se hizo pasar de sacerdote, etc., ahí no se dio el sacramento. Pero, dice una máxima en la iglesia católica, eclesia suplens, es decir, la iglesia suple. Es decir, ciertas gracias te vendrán porque tú no tuviste la culpa. ¿Tú qué sabías que era falso ese sacerdote? Pero sigue no habiendo sacramento ahí. Entonces, a ver si lo entendemos. ¿Todo sacramento tiene que tener qué? Materia y forma. Si falta alguno de los dos, ¿hay sacramento? No. Punto. Ya si alguien no quiere creer en esto, no cree en lo que la iglesia siempre ha dicho. Pasemos a la segunda. Fin de la misa. ¿Qué es? El segundo fin de la misa, la segunda finalidad de la misa es... Acción de gracias. Es más, déjenme hacer... Me regreso un poquito. Fíjense para que vean cómo es la fuerza de la materia y la forma. Para que vean, ¿eh? Estás embarazada, vas a dar a luz y tu bebé se le complica. De aquí a que mandes a pedir un sacerdote para que bautice, en... Se llama artículo mortis, o sea, cerca de la muerte. Cualquier persona puede bautizar. Ni siquiera estoy siendo católico, ¿eh? Cualquier persona. El médico, así sea ateo o musulmán, si tiene la materia que es agua, si dice las palabras tales como son, no cambiaditas, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene la intención de dar lo que da el sacramento, en el caso, solamente en el caso del bautismo, esa persona queda bautizada. Entonces, mujeres embarazadas, porque a veces, bueno, si está tu marido ahí, pues este, ya le... Él lo puede hacer. Y un bebecito, pues no le vas a dar un remojón. Una gotita de agua. Una gotita de agua. Y puedes decirle a tu médico, si se me complica alguna cuestión, le pido que haga esto. Que tenga la intención de dar lo que da el sacramento, con una gotita de agua, a lo menos, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bebé queda bautizado. Para que vean la fuerza de la materia y la forma, por ejemplo, en el caso del bautismo, que es el único sacramento que sí lo pudiera dar en extremo, en una situación extrema, cualquier persona, ni siquiera cualquier católico, cualquier persona. Ok. Acción de gracias. Esa es la segunda finalidad de la Santa Misa. Dice el Papa Benedicto XVI. La reacción del pueblo ante el acontecimiento fundamental de la salvación se describe en el relato bíblico con la siguiente expresión. Creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Éxodo 14.31. Está hablando de cuando los israelitas fueron sacados, salvados, de la esclavitud de Egipto. Pero le sigue otra reacción que se añade a la primera con una naturalidad desbordante. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. En la celebración de la noche de Pascua, los cristianos, años tras años, unen su voz a este cántico. Lo cantan de nuevo como cántico propio, que es el pregón pascual. Bellísimo. Si alguien no ha estado en una vigilia pascual, ojalá que ya se nos viene. Está cerquita. Después de la Semana Santa, del viernes al domingo, esa misa de la vigilia pascual, ojalá que puedan asistir. Y sobre todo pongan mucha atención cuando se canta y se entona el pregón pascual. Lo cantan de nuevo como cántico propio, porque también ellos se saben salvados del agua por el poder de Dios. Se saben liberados por Dios para la vida verdadera. Los del agua son los catecúmenos que son bautizados en la vigilia. La misa tiene la finalidad de adorar. Tiene la finalidad de acción de gracias. De acción de gracias. Estas dos van a ser para toda la eternidad. En el cielo, los que ya están allá siguen adorando y siguen haciendo acción de gracias. Ahora, ¿cómo entender la acción de gracias para poder ir a misa? Y máxime, si vas a hacer algún tipo de servicio. Imagínate, un servidor que no adora y que no te está dando acción de gracias, pues, ¿para qué va? Si todo católico que va a la misa, estas dos son las más importantes o las principales. porque en el fondo uno no tiene la experiencia de saberse salvado. Pongo unos ejemplos. traten de imaginarse que ustedes van a ser este personaje malvado que voy a hablar. Ustedes, pónganse en los zapatos de esta persona, yo soy esa persona, ¿ok? Ahí va el cuentito. Tú tienes un amigo. que es muy trabajador y tú eres un holgazán. Eres un perezoso. Él empieza a recaudar ciertos fondos, inclusive se casa y ya cuando tiene para comprar su casita junto con su esposa, ve que tú fruto de tu holganacería, de tu pereza, estás que no tienes ni qué comer. Y él, todo ese dinero ganado que era para su casita, te lo da a ti, te lo regala. Tú que no te lo mereces, te lo regala. Ni siquiera te dice cómete poquito, no, te da todo lo que él ha ganado por su trabajo a ti que ahora estás casi medio muerto pero por perezoso y te lo da a ti. Y tú con ese dinero, esto lo va a aplicar más a los varones por obvias razones, ¿verdad? Pero sigan haciendo el ejercicio. Con ese dinero tú empiezas a enamorar a la esposa de tu amigo y le compras chocolates y le compras su casita y le compras todo esto y se la raptas, se la llevas pero ya cuando la tienes se la matas a tu amigo. Llega la policía, va por ti, te encuentra, te hacen juicio, pena de muerte. Imagínate, realmente trata de ser la experiencia de verte en la cárcel sabiendo que vas a ser ejecutado, que te van a dar la pena de muerte. Trata de sentir cómo te sentirías estando en la cárcel con la pena de muerte. Una pena de muerte que ciertamente te mereces pero pena de muerte. Y entonces te ponen en la camilla donde te van a dar la inyección letal, etcétera. Porque hasta lo que sé ya la silla eléctrica no se usa pero bueno, la inyección letal ya te están amarrando y en el momento que van a oprimir el botón para que empiece a entrar las sustancias que te van a matar, entra un policía rápido y dice párenlo, 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 páren la ejecución, quítenle todo y lo vamos a dejar libre. Y tú te preguntas pero es que si me merecía la pena de muerte. No, 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 es que se va a hacer justicia pero alguien va a pagar por usted y ves entrar a tu amigo que va a tomar tu lugar. Ese amigo que te dio toda su riqueza cuando tú eras un perezoso. Ese amigo que con la riqueza de tu amigo le destruiste su matrimonio y le mataste a su esposa. Ese amigo se está poniendo en el lugar que te toca a ti para ser ejecutado. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sentimiento? ¿Qué experiencia se te viene? A ver, alguno que me diga que levante la mano. Que realmente lo haya vivido. No quiero así como frases correctas, no. Si realmente sintiste esta cuestión de que tú eres ese criminal y todo eso, después de que tu amigo va a tomar tu sitio, ¿tú cómo te sientes? ¿Confundido? ¿Mucho remordimiento? ¿Mucho remordimiento? ¿Eh? ¿Avergonzado? ¿Con agonía? ¿Cómo? ¿Con agonía? ¿Una basura? ¿Falsa felicidad? ¿Falsa felicidad? ¿Agradecido? Aquí dieron la palabrita, ya me iba a morir yo ahorita. Esto es el ejemplo de que no estamos viviendo en la misa. Solamente da, puede dar acción de gracias a Dios quien se sabe salvado. Salvado. Que hayas pensado más en ti habla de que posiblemente hay ahí una cuestión espiritual que todavía hay que trabajar. No estoy diciendo que minorices tus pecados. Pero si tú tuvieras todos los pecados desde el primer ser humano hasta el último, esto sería en una gotita de agua comparada al mar de la misericordia de Dios. Claro, esa gotita tiene que ir al mar. El mar no va a la gota. Dios te ha dado libertad. Pero ni remotamente ni teniendo todos los pecados de la humanidad entera, de los que han vivido, viven y vivirán, se le acerca así al mar de la misericordia de Dios. Algo tenemos en los católicos, especialmente latinoamericanos, que tenemos una visión pesimista de la fe. Narcisista. Es decir, basada en mi ego. Aunque tú no hubieras hecho todo lo que te dijo que hice, lo de la riqueza, lo de la esposa, aunque no hubieras hecho eso, ¿acaso te crees merecedor del sacrificio de nuestro Señor? ¿Acaso hay alguno que dice, no, yo sí soy muy bueno y me lo merezco? Tenemos que entender que la acción de gracias nunca va a ser auténtica si no tiene la experiencia de saberte salvado. ¿Pero qué quiere, hermano? Me da remordimiento porque no me lo merezco. Nunca te lo hubieras merecido. Ahorita menos más te lo mereces porque hiciste estupidez y media. Pero aunque no hubieras hecho estupideces, ni remotamente tú mereces una gotita de la sangre de nuestro Señor. Nadie merece nada de nuestro Señor. Nadie. Y que Él se nos dé, nos rescate, nos salve. Si tú no entras a la misa teniendo esa experiencia de decir, estoy salvado, tengo la experiencia de la salvación. Y cuando digo estoy salvado no significa que tienes ya tu lugar así ya contica para el cielo. Tú puedes perder tu salvación por tu libertad, por tu arrogancia, por tu ego, por lo que tú quieras. pero si tú te sabes salvado se mira la misa desde otro punto de vista. Les voy a poner otro ejemplo. Ya si esta no la captan sí me voy a morir. Esto lo dice Monseñor Agrelo, un obispo español que le tocó servir en Marruecos, en Tánger, que es la frontera de Marruecos, hacia el mar que va hacia Europa. Entonces de ahí se lanzan un montón de africanos para poder llegar a Europa. Y él le da la bendición a esos migrantes porque dice sabrá Dios si se ahogan, si llega la barca, no llegan, no sabemos. Barca es decir mucho. Los trapitos esos que ponen o las chabolas o las maderas, lo que sea, con lo que vayan. Y dice que hubo un naufragio grandísimo, etcétera. Creo que ahí fue la guardia italiana la que alcanzó a rescatar a Léunos. En uno de esos naufragios fue terrible. Encontraron en el fondo del mar a una mujer embarazada y con su bebito agarradito, ahogados hasta el fondo del mar. Es un drama, un drama que pasan los migrantes que van hacia Europa porque no es cruzar el río que tenemos aquí, allá es el mar. Pero uno de esos africanos se salvó. Estaba a nada, nada de ahogarse y le decía a Monseñor Agrelo, le decía Padre, y cuando estaba así ya ahogándome, lo único que me venía es el salmo este que usted reza la otra vez, va de ese por tu misericordia Señor, sálvame. Y Monseñor Agrelo pensó, ¿cuántas veces yo he dicho ese salmo? Pero desde mi comodidad, desde mi catedral. ¿Qué distinto es decir ese salmo Señor, sálvame ahogándote a decirlo sentadito con aire acondicionado? Entonces, Monseñor Agrelo dijo, desde entonces, cada vez que voy a preparar una humilía, siempre me imagino que estoy ahogándome con alguno de estos migrantes. Se prepara muy distinto una humilía teniendo esa experiencia. Porque allá creo que sería insultar al propio africano y le dije, ¿te sentiste salvado? ¿Tú qué crees? Estuve a un segundo de ya quedarme ahí. Esa es la experiencia que nosotros tenemos cuando vamos a misa. si no tenemos la experiencia de sabernos salvados y con todo lo que implica no vamos a dar acción de gracias. Si no vamos a acción de gracias el segundo paso de una misa que es más importante no se va a poder vivir. Si al salir de la misa no eso significa Eucaristía hermanos. Eucaristía viene del griego Eucharistos que significa acción de gracias. Cuando tú vas a la Eucaristía imagínate qué contradicción de católicos que van a la Eucaristía que significa acción de gracias y estos no dan acción de gracias porque no tienen la experiencia de salverse salvados. Salvados. Entendamos la dimensión del sacrificio de Cristo que repito aunque es incruento en cada misa está ese eterno sacrificio. A veces creemos que la redención se dio en la cruz de una manera como que Jesús en la cruz agarró una mochilita agarró los pecados de cada uno de ustedes los metió en la mochilita y se los presentó al Padre y le dijo Padre aquí están los pecados de toda esta bola de pecadores perdónaselos. eso no fue la redención dice la Sagrada Escritura que aquel que no era pecado se hizo pecado por nosotros Jesús en la cruz no tomó los pecados del pasado del presente y del futuro de toda la humanidad en una mochilita sino los llevó al Padre como si Él los hubiera cometido si hoy tú has tenido un arranque de soberbia Jesús pagó por eso pero no como agarró y lo puso en la mochilita Jesús se presentó al Padre como si Él hubiera hecho ese acto de soberbia que tú acabas de hacer si hoy mentiste Jesús en la cruz se vio como mentiroso si hoy violaste Jesús se vio en la cruz como violador toda nuestra porquería toda la asumió en su carne y se presentó al Padre así para ser perdonados por eso cuál es el pago del pecado la muerte pero la muerte en el sentido espiritual principalmente que es la separación de Dios qué hace Jesús en la cruz sino decir Padre por qué me has abandonado estaba viviendo lo que nosotros nos tocaba pagar que es la ausencia y la separación total de Dios por nuestras miserias y Él lo estaba recibiendo y en esa ausencia por nuestros pecados hizo un acto extremo de amor Padre perdónalos porque no saben lo que hacen si uno no empieza a entender esto esto es la misa hermanos esto es la misa es ese sacrificio redentor de nuestro Señor redentor significa salvador el que redime el que salva si tú no tienes volvemos a la cuestión de la adoración y de los pies difícilmente alguien va a hacer acción de gracias si no se sabe salvado y muy difícilmente alguien se va a sentir salvado si no reconoce su miseria si a su pecado no le pone el nombre soy soberbio soy arrogante soy mentiroso soy envidioso porque solamente conociendo la miseria y de pronto la presentas en cada misa a ese misterio del sacrificio del Señor tú dices válgame Dios la inmensidad de nuestro Dios que supera toda nuestra miseria te tendría que explotar de agradecimiento delante de Dios es más a aquellos que dicen remordimiento etcétera quédatelo pero que explote ese remordimiento en agradecimiento precisamente porque me remuerde como el Señor sigue metiendo las manos por mí etcétera por la misma me remuerde pero por el mismo tiempo también digo gracias Señor gracias porque esto me supera dice el Papa Benito 16 por ejemplo con respecto al bautismo para Israel el acontecimiento de la salvación que tuvo lugar en el paso del mar rojo quedaría siempre como fundamento de la alabanza a Dios el tema principal de los cánticos nos regresamos con la cita anterior por eso dice el Papa ¿cuál fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto? cuando el Señor los estaba salvando ¿qué fue lo primero que hicieron? no está diciendo iban cantando ya después les volvió la infidelidad y empezaron a renegar pero cuando están saliendo se sienten salvados y hacen un acto de alabanza no las alabanza los cantos en la santa misa no son para que te gusten sino tienen que mover el espíritu a la adoración y a la acción de gracias dirían padres lamentablemente a veces nuestros coros están más preocupados en que movemos la cadera a que movamos al espíritu como acción de gracias por los ritmos que usan evidentemente para Israel el acontecimiento de salvación que tuvo lugar en el paso del mar rojo quedaría siempre como fundamento de la alabanza a Dios el tema principal de los cánticos dirigidos a Dios para los cristianos verdadero éxodo de la resurrección de Cristo que había atravesado el mar rojo de la muerte que había descendido al mundo de las tinieblas y había abierto las puertas del abismo ese era el verdadero éxodo que se convertía en nueva presencia a través del bautismo el bautismo es vivir al mismo tiempo que Cristo su descenso a los infiernos y su ascensión y ser acogidos por medio de él a la comunión de la vida nueva tengo yo ya un en mi canal de youtube una serie de charlas de un retiro que di por si hay alguno que además de lector el ministro extraordinario le da la música de un retiro para músicos católicos pero con respecto a la música litúrgica porque es muy distinto la cancioncita que hace Martín Valverde listo pero muchas canciones de cantantes católicos por muy católicos que sean no se pueden meter en misa la música de la santa misa tiene que ser litúrgica sacra y ahí explico mucho tengo también otra charla sobre el gregoriano porque es la mejor en el rito latino la mejor música litúrgica etcétera etcétera pero voy a decirles una cosita para que entendamos nuevamente esta cuestión de acción de gracias porque la acción de gracias principalmente en la santa misa se da a través de este movimiento del alma que agradece y esto mucho se da a través de los cantos también dice el Papa Benedicto 16 la música en la iglesia surge como un carisma como un don del espíritu es la verdadera glososalia este glososalia significa como este don de hablar lenguas dice el verdadero don de lenguas es la música este sacra en la liturgia la nueva lengua que procede del espíritu sobre todo en ella tiene lugar la sobria embriaguez así tiene que ser la liturgia sobria ni de un rimbomante así tremendo ni tampoco los pellejos del gato sobria embriaguez de la fe porque en ella se superan todas las posibilidades de la mera racionalidad pero esta embriaguez está llena de sobriedad porque Cristo y el espíritu son inseparables porque este lenguaje ebrio en el buen sentido de la palabra a pesar de todo permanece internamente en la disciplina del logos el logos en una nueva racionalidad que más allá de toda palabra sirve a la palabra originaria que es el fundamento de toda razón entonces podríamos preguntarnos lo que está diciendo aquí básicamente que la acción de gracias es un movimiento principalmente del espíritu santo la alabanza principalmente esto acá del espíritu santo pregunta no me respondan sobre todo los que ya son lectores o son este ministros extraordinarios de la comunión antes de ejercer tu servicio invocas al espíritu santo cada quien se responda invoco al espíritu santo me toca leer no llego así frenadito casi casi y en el carro venía escuchando el reggaetón etcétera lo que quiera no digo que sea imposible pero te va a costar mucho hacer un acto de adoración y de acción de gracias a la hora de que leas la lectura a la hora de que hagas el servicio del ministro extraordinario de la sagrada comunión etcétera los servicios en todo tendríamos que invocar al espíritu santo pero si vas a dar algún tipo de servicio en la liturgia todo brota del espíritu santo tendríamos que estar acostumbrados a invocarlo y te haces a un ladito este a veces da tristeza porque hasta las propias sacristías son mercados las propias iglesias eso es dolorosísimo antes de la misa todo un ruidajo se termina la misa y la gente se queda ahí platicando ahí adentro no entendemos no entendimos absolutamente nada yo a veces que necesitaba confesión etcétera algo que aprendí es se la pido al final al padre o mucho pero mucho antes o al final ¿por qué? porque el padre antes de la misa tiene que estar en la sacristía de hecho estaban preparadas las sacristías antiguas eran como un pequeño templecito ahí con reclinador y todo eso el padre antes de estar en misa se ponía a preparar espiritualmente para salir yo sé que ya la mayoría no lo hacen pero que no sea por mi culpa por andarme confesando entonces todo este clima de recogimiento o sea aquí hay como una paradoja para que tu alma se eleve exaltando la acción de gracia de salverte salvado tienes que primero aprenderte a callar y a serenar son dos cosas que van juntitas la exaltación del ánimo con el silencio una persona que se las da mucho de alabar a Dios etcétera con la música con la oración etcétera pero no es una persona que sabe hacer silencio que sabe callarse muy probablemente esa alabanza está distorsionada porque son dos elementos que dice el Papa Benedicto van juntitos dice el Papa la relación con Dios estaba demasiado determinada por el temor en ese entonces y ese profundo respeto ante el poder eterno del Creador como para osar plantearse los cánticos al Señor como cánticos de amor a Dios aunque detrás de esa confianza que interiormente caracteriza todos los textos se esconde en último extremo ese mismo amor es un amor que sigue siendo tímido y por consiguiente velado es decir antes la relación para con Dios siempre era el temor uy Dios pero ya cuando tiene la experiencia de haberte salvado puedes cantar y puedes alabar el mismo David danzaba delante del Arca de la Alianza este se ha dicho de paso en la liturgia no se danza en el grupo de oración perfecto pero la danza no es una parte de la liturgia pero lo que hablo pero viene de estas dos cosas de estos movimientos del silencio a la exaltación al júbilo también una persona que sea muy callada silenciosa inclusive que a veces critica la oración por ejemplo de los grupos carismáticos que es una alabanza más vocal y todo esto también que se revise porque ese silencio posiblemente no es tanto veneración sino acomplejamiento le daría vergüenza elevar su voz alabando a Dios como entender eso pero alguna persona que crea que oh yo leo fíjese como como grito pelado alabo a Dios y todo eso pero usted no se puede quedar ni siquiera cinco minutos en silencio delante del santísimo una vez me tocó dar un retiro en un estado algo lejano y este y me dijeron que si yo podía tocar la la adoración al santísimo yo tengo mis propios cantos la mayoría son muy contemplativos pero aun cuando son mis cantos yo no voy a dar un concierto entonces yo le digo a la gente les advierto la mayoría de tiempo va a ser silencio entre esos grandes silencios meteré un canto y otro canto lo único que les pido es que aunque les cueste traten de adorar en silencio porque el que el que no pueda soportar estar en un ratito en silencio significa que hay mucho ruido en tu interior y una persona que trae continuamente ruido en el interior difícilmente va a entender los actos litúrgicos porque los actos litúrgicos superan lo que puedes ver oír escuchar etcétera lo superan como les digo en el propio santo están todos los ángeles no los estás viendo pero si tienes un alma sosegada hasta en este sentido por ejemplo me decía una persona pero es que porque yo decía no tenemos silencio entras al carro prendes el radio llegas a la casa prendes la televisión o la computadora o estás en el celular etcétera o sea no hay un momento de silencio y me decía pero lo que escucho son sus predicaciones hermano pues a mí también cállame no pero es que lo que escucho son alabanzas pues también calla las alabanzas de vez en cuando si tú no tienes momentos de silencio en tu día vas a terminar como incapacitado de poder vivir una misa a profundidad tiene que haber este elemento del silencio y cuando lo veas vas a ver que a la hora que ahora si ya toca alabar cantar el santo etcétera vas a ver como se vive la recitación del santos o del años de o de cualquiera viniendo de un alma sosegada serena que le ha dado algo al silencio aunque detrás bueno esto ya lo dice el Papa entonces repito no es que se haya terminado se terminó el miedo pero sigue habiendo un santo temor de Dios pero al mismo tiempo por ser salvado uno tiene la confianza de acercarse y de alabarlo anteriormente solamente la experiencia del temor porque también hay gente que se siente tan salvada tan salvada que le pierde el respeto a Dios y pierde ese santo temor ustedes lo tuvieron aquí como sacerdote más allá de si estoy de acuerdo todo o no con su visión pero ponía un ejemplo muy bien el Padre Gavancho sobre una cuestión litúrgica él me acuerdo que una vez me dijo en una entrevista que le hice dice si estamos en el cielo entrando al cielo ahí en la tierra como dicen los orientales si yo me imagino que es como que te subes un avión levante la mano cuántos han viajado por avión ok este por pura curiosidad a alguien le ha visto un atardecer o un amanecer desde el avión es una cosa espectacular que te mueres si desde aquí abajo se ve hermoso cuando tú estás viendo eso a mí me tocó no me acuerdo si fue un viaje que creo que en Tennessee una cosa así de esos climas que a mí me a mí me agradan infinitamente más los días oscuros y neblinas yo soy más de eso este no me gusta tanto los soleados pero estaba todo oscuro todo oscuro pero como el avión sube sobre las sobre las nubes de estar todo oscuro de pronto una luz una experiencia tremenda bellísima entonces eso lo vemos dentro del avión y dice el padre Gabancho estar en misa es vivirlo sentadito en el ala del avión o sea ya no nomás lo estás viendo por la ventanita estás dentro estás tocando las nubes está todo eso pero vas finalmente sentado en el ala del avión quien va tranquilito en el ala del avión o sea no es un disfrute decir ah ya todo no es una exaltación una acción de gracias pero siempre siempre con un santo temor estoy me quito las sandalias como Moisés estoy pisando tierra santa esta es la la hermosa paradoja que se da en la misa tenemos podemos decir a Dios ya padre tener la confianza de alabarla y todo eso pero nunca perdiendo el santo temor sigue siendo Dios y yo su criatura y yo su hijo porque hay gente que trata a Dios con una chavacanería y con una que tú dices tampoco le faltes el respeto esto es lo hermoso lo hermoso este conclusión de esta temática dice Benedicto 16 el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el amor y en él está el origen del canto él es el Espíritu de Cristo él es el que atrae al amor a través de Cristo y de esta forma nos conduce al Padre ¿qué es lo que hay que hacer? con más evidencia que en el arte figurativo la ayuda no puede basarse en recetas teóricas ha de partir más bien de la renovación interior a mí no me dice nada alguien que se comporta perfectamente en misa porque eso puede ser simplemente como la cáscara el mismo Benedicto dice todo lo que se ve por fuera tiene que reflejar lo que se está viviendo por dentro y no les aconsejo de que voy a ver cómo se comportan todos los demás no vas a vivir la misa tan sencillo como eso pero a veces toca a veces toca y a mí me da y eso desde el propio sacerdote pero a veces uno de pronto en los momentos que yo sí tengo que abrir los ojos te das cuenta o no sé si una cuestión de un don personal o sea tengo una perceptibilidad de a veces ver más allá una persona me podrá venir este envalentonada y todo eso pero yo estoy viendo que por dentro se está orinando de miedo generalmente en psicología la gente más brava generalmente es la gente más miedosa que se comporta así bravuconamente precisamente porque no quiere que se vean la cobardía que tiene el miedo son proyecciones entonces pero a mí me toca me ha tocado ver en donde tú dices hay algo en este sacerdote al estar celebrando la misa y antes otro sacerdote celebró la misa y lo hizo bien pero no hay esta cuestión interior y también ves en laicos así le voy a hacer promoción porque le decía Amparo siempre que vengo para aquí Paranapa la primera vez que la primera vez que vine que cuando fue como en el 2000 la primera vez 12 o no 10 9 8 7 no sé este pero hace mucho la primera vez este la la misa la estaba celebrando el padre Gary Gary entonces la reverencia que hasta que estuvo mal porque en misa yo tengo una regla que hace mucho ya también la cambié pero en ese momento no tenía esa reglita pero lo hice mal yo grabé al padre y en mi canal pueden escuchar un aleluya que él cantó que déjate que si lo cantó bonito tiene buena voz o sea alcanzas a percibir la reverencia con la que está cantando o sea su alma está hablando ahí eso a lo que me refiero más allá de que si lo hizo entonadito si es bonito es aleluya etcétera tú alcanzas a percibir la interioridad de esa persona la reglita fue cuando yo voy a participar de misa ni video ni fotografías ni nada que me distraiga nada si voy a grabar algo es o porque voy a ir después a otra misa y voy a vivirla o porque ya fui y en esos casos ponerme en un lugar en donde no distraiga pero no hay cosa más incongruente por iba a decir una palabrota más incongruente que un católico que va a misa y anda sacando fotos pero es que es la primera comunión de mi de mi hijito etcétera o sea usted cree que simplemente la primera comunión es un acto social y da tanta tristeza que de esto a veces afectan a los mismos niños ¿por qué? porque los mismos niños ni siquiera están centrados en lo que van a recibir están más posando así y ahí la mamá y la madrina así a ver mi hijito una sonrisita el mismo papa Juan XXIII una vez regañó a la gente le dijo cuando estén con el papa en la santa misa no aplausos no soy yo el centro etcétera en ese tiempo no había celulares pero segurísimo que hubiera dicho no celulares pero es que es la misa con el papa tengo que tener evidencias para subirlo para el facebook etcétera no entendiste la misa no entendiste la misa si vas a participar en la misa participa en mente alma y corazón porque si no no estás participando de hecho es una contradicción porque generalmente tomamos una foto por ejemplo de una misa porque viene el obispo de aquí de Santa Rosa va a venir aquí no pues foto mientras entra en la procesión alguna cosa etcétera porque es una misa muy importante si creyeras que es una importancia no tomarías eso precisamente porque es tan importante que lo que menos te tiene que pasar por aquí es agarrar tu celular para grabar o sea es una contradicción tú lo tomas porque es una misa muy importante pero lo que estás demostrando es que para ti no es importante porque si es importante lo menos que piensas es en tomar una foto o un video sino en grabar la experiencia de esa Santa Misa en tu mente y en tu corazón plenamente ahí centrado en la Santa Misa repito nuevamente esta conclusión y con eso terminamos hacemos la oración dice Benedicto XVI ¿qué es lo que hay que hacer? con más evidencia que en el arte figurativo la ayuda no puede basarse en recetas teóricas yo aquí les puedo dar normas y todo esto y ustedes aprendérselas y volverlas a repetir en un tema pero eso no dice nada dice el Papa aquí ha de partir no tanto en unas recetas retóricas o teóricas más bien de la renovación interior de la renovación interior y así podemos decir que hay personas que chance ni saben leer ni escribir que no saben mucha teología y mucha doctrina pero en cada misa interiormente se renuevan adoran a Dios y dan acción de gracias porque en su humildad y su sencillez están profundamente metidos en el acto litúrgico de lo que está pasando ahí eso no significa que no haga la diferencia formarse si además los formamos perfecto pero digo porque algunos se creen que son buenos católicos por saber mucho por tener formación o doctrina y no tienen un espíritu humilde de poco le servirá es esta renovación y es el humilde el que siempre dará gracias el que sabe que no lo merece nada y con toda confianza y temor santo temor alabará a Dios y dará gracias a Dios en cada santa misa porque dice yo estaba destinada a la nada porque nada soy y el que es todo lo ha dado todo por mí todo por mí como no estar agradecido una acción de gracias perfecta los mismos mártires hermanos sobre todo en los primeros siglos ahí están las actas escritas por los mismos romanos que no son católicos algunos iban ya con sus bebitos ahí a que se los tragaran los leones y decían iban cantando estaban a minutos de que las fieras se los devoraran e iban cantando iban alabando eso solamente se entiende porque interiormente no por la reglita sino porque interiormente se sabían salvados y decían ni los leones ni que me prendan fuego ni lo que quieran me va a quitar la salvación que me ha dado Cristo nada me lo quitan al contrario voy a un lugar en donde viviré eternamente en acción de gracias como es el cielo entonces estas dos adoración y acción de gracias son las dos primeras fines o finalidades de la santa misa y que van a ser para toda la eternidad ahora vamos a a lunch y después vamos a ver las otras dos para cerrar y espero que me alcance a dar el tiempo entonces traten de comer ahora si como si fuera Pascua lo más rápidamente posible como dicen en el texto y para que nos alcance el tiempo de una sesión de preguntas y si no voy a tratar de sintetizar las otras dos de una sesión 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 de una sesión